Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida No es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Regreso del tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron donde carajo había estado El guardado, el hombre internacional que hablo trepado El undergrado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar Y que paso, los cables los iba a quemar Yo soy un convestible, te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un blunt a veinticinco Dos mil millas por hora en el aire pasando cualquier toda hora Esto es el puertorrique en JC Le meto, so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó, se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 pa' mi people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 pa' mi people Una vez más, el que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba